Hola mis amigas de Mamás Latinas, aquí estamos papá, Alaya y yo. Y Alaya, ¿qué está haciendo? ¿Comiendo qué? Popcorn. Popcorn. Palomitas. Palomitas. Y Alaya, ¿y se come en la cama? ¿Y qué pasas comiendo en la cama? ¿Por qué comer esto? Pero eso se come en la cocina y en el comedor. ¿Pero dónde comer esto? O cuando tiene ya 34 años. Tú también estás castigado. ¡Castigado! ¿Yo también estoy castigada? Sí. A ver, pues entonces dame una palomita o un popcorn para poder estar castigada yo también. No me vas a dar. Mmm. Palomitas. Mmm. Palomitas. Palomitas. Me necesitas palomitas. Tiene que ser un poco más sutil cuando le hacen cariño a la mamá en la cara, ¿ok? Amigas de Mamás Latinas, yo solamente quería dejarles saber que a mí no me parece bien que estas dos personitas que están aquí, mi hija Laia y su papá coman en la cama, porque la cama no es su lugar para comer. ¿Estás de acuerdo, Laia? ¿Estás de acuerdo, Laia? Ok. Sí, pero no te importa. Sí, ok. Te estás haciendo gracia. ¿Bien, papá? ¿Bien? ¿No vas a dar un buen ejemplo? Un beso para la mamá latina. Un beso para las mamás latinas, ok. Alguien se quiere despedir. Chao, ¿mandamos besitos? Sí. Chao. Nos vemos la próxima semana.